Ahora tengo que tomar el otro término Y falta esta, por otra parte Tengo que también hacer los mismos con cada uno Nos va a tener que dar más de media hora para la evaluación Profe, nos va a tener que dejar más de media hora A lo mejor le hago una más fácil Una más corta Bueno, hagamos el cálculo rápido de esto El primer término por este Perdón, este término por este Lo multiplico entonces por menos 5 a la cuarta B Menos por menos me da más 2 por 5, 10 A al cubo por A la cuarta me da la séptima Y B al cuadrado por B me da B al cubo Entonces, más 10 a la séptima B al cubo Este por este Ahí Y lo tengo que multiplicar por 2 A al cubo B al cuadrado Menos por más 2 por 2 2 por 2 Acá tengo que multiplicar A al cubo por A al cubo me da la séptima B al cuadrado por B al cuadrado me da B a la cuarta ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no entender? ¿Por qué no entender? Lo que... A igual va a ser A igual va a ser A igual va a ser Multiplico los coeficientes Las potencias Las potencias las sumo Ah, está bien Listo Se suman las potencias No, ya está Ya está El signo negativo me voy a ver Ah Bueno Ahora Por el tercero me falta 2 A al cubo B al cuadrado Por Por este, ¿no? Menos A Cuadrado B al cubo Menos por menos Más 2 por 1 Esto tiene signo Tiene coeficiente 1 Me da 2 A al cuadrado por Perdón A al cubo por A al cuadrado A la quinta A la quinta D al cuadrado por B al cubo D a la quinta 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 Lo multiplico por este Menos por más Menos 2 por 1 2 A al cuadrado por A A la quinta A al cuadrado No, perdón A al cubo por A A a la cuarta B al cuadrado por B a la cuarta D a la sexta Ahí terminé de hacer la propiedad distributiva Nada más ¿Eh? Por eso El próximo cuadrimente lo terminamos Y ahora me faltaría otro pasito más Esperen, esperen, esperen Me perdí 2 ¿Por qué es negativo 2 al cubo? ¿Cuál, cuál? La parte de acá adelante Que es menos 2 al cubo ¿Cuál? Ah, es que menos Ahí está Listo, ahí está Yo ahora tendría que ver si hay términos que sean con letras y potencias iguales Entonces Por ejemplo Tengo este término que es A a la séptima B al cubo Y este también Sí No No Entonces Esto lo puedo juntar con esto Después me fijo, me sigo fijando y resulta que encuentro que este que es A a la quinta B a la quinta También tiene otro término que es A a la quinta B a la quinta Este lo puedo juntar con este otro Y Ahí viene el otro al de al lado y medio a las 6, 4 Este con este Con el otro Ah, es que no es Ojo, no Este es el otro Si no, está al revés Está al revés, eh Y Este Lo puedo juntar con este otro ¿Y qué hago con eso? No importa que tengan diferentes signos adelante Solamente las potencias tienen que ser Claro, claro Las letras Y las potencias son iguales Por lo tanto lo que hago es sumar y prestar coeficientes Y entonces me queda Por otro lado acá tengo dos medios ¿Dos medios qué es? Es igual a uno A uno quiero Entonces vuelvo a escribir Este no lo puedo juntar con nada Junto este con este Y acá Dije que esto era uno Uno más diez Once Después Este otro lo puedo juntar con este otro Es Es Menos un medio Menos cuatro Menos cuatro Es Menos Menos Perdón Menos un medio Dije Menos cuatro Menos cuatro Le saco denominador como un dos Acá me queda Menos uno Menos ocho Y esto me queda Menos nueve medios No puedo sumar Un medio Perdón Menos un medio Menos cuatro Y Este Claro Lo voy a multiplicar Entonces me Quedó Menos Nueve medios A la sexta B a la cuarta Y este Un medio Lo junto con este Es Un medio Más dos Arriba me queda uno Más cuatro Igual a cinco medios Por lo tanto Acá me queda Más cinco medios De a la quinta De a la quinta Y esto que me quedó solito Lo sigo Lo escribo Acá Y ahí sí se terminó Y acá no Sigo haciendo Más nada Lo que es Lo comentó No 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 Lo 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 Lo